¿Quién? ¿Quién? Ah... Ay, como dicen ellos, los vecinos de nosotros, que hay bobos. Hasta ellos mismos dicen, hay bobos, sin saber que lo creen. Hay un bobos, ellos saben, sí. Ah, pero se quedó, yo invité a otro y él se quedó para allá atrás. El tal Kilamasi, ese mismo, Kilamasi 12. Puede ser que dos vayan atrás. Ah, seguro anda a pie. Bueno, llegamos al sitio, ya. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se puede? Se fue el tipo. Ah, hay cámaras ahí. Aterriza. Busca en el exterior del warehouse por la caja del circuito. No dejaré la cámara verte, tendrás el elemento de la sorpresa. Vamos allá. A ver qué es lo que hay. A ver qué es lo que... Entramos. Eh, yo sabía. Eh, diacho. Eh, diacho. Me salí sin querer. Ok, ahí está todo, estamos bien hasta ahora. Ya, estamos listos. Ey, el motocross. No hay. No hay. No hay. La tarjeta mija. Primero, primero che... Primero chequear la cuenta de banco, a ver cuánto tú tiene. eso es lo primero que tienen que chequear ah no está loco es lo que yo le digo a él este carro cuesta casi 4 millones el de Luxo es que es un agente económico yo duré un tiempo haciendo pila de misiones yo no gastaba ni un chile ah por es aquí abajo que está cuando fui a chequear tenía ya 12 millones la cuenta es mentira es mentira oh eso es lo que te dice a ver venga acá pero es aquí abajo o arriba o donde oh ya lo agarraste oh mira la opresola ahí mira anda uno anda uno una opresola ahí bueno nao vamos para allá nada más ya Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Es un saludo Un saludo Y ahora Y ahora Un saludo es rojo ya lo sabe ya lo sabe le da para uno si, si hay que este detalle es rojo es rojo es rojo en nuestro trabajo, es paya a todos los capitanes para pensar en cómo cubrimos nuestros tráculos y la forma más importante será destruir todos los vehículos, armas y equipos hasta que terminemos. No hay Luzéns. Mr. Rubio se mantiene Luzéns. Ay, ¿tú estás soltero o que igual que yo? Luzéns. Completado. Yo no sé todavía. Oh, sí, 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 sí. Invito el chat. Bueno, ahí está. Vamos a hacer entonces... Sí. Ah. Oh, no. Yo la sé hacer, pero no me presenta la opción. Me voy yo para el modo auditorio, entonces. Va, va a ser, va a ser, va a ser. Ajá. Enviolización en inglés yo lo tengo. Yo sé. Ay. Ay, ay, ay. Ay, este juego que más dinero se gata. Oh, que yo me fui, ¿verdad? Lo sabe. Lo sabe sin querer. ¿Y qué? A ver, everybody pays attention, no one gets hurt. No. Open the door. Yo getting worse than hurt. Hey, hey. Ah, come on. Ah, finally. El jugol, cuál es? el jaguar jaguar no 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 me presentan aquí el invario licencia yo no sé por qué no me aparece nada más dice nada me dice hombre aquí ya sí 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 de verdad en bayonne sesión que perfecto ya me voy por una sesión solo no porque no lo hemos invitado a programar aunque ya me metí metí volviendo por la región sólo ya aquí así i i i Gracias por ver el video. 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 Ay, mi madre. ¿Cómo no se puede escuchar nada? Loco, bájale algo. Ya, vengan para la sesión. Ya, ya lo invité a ustedes. Ya. ¿Se la mandé a ustedes ya? Ooooooooh. Ooooooh. Anday, pasear. Ooooooh. Déjame saber. Déjame saber. Bueno. Yo juego con el control conectado. 24-7. Ah, ustedes están aquí ya. Ah, me invitaron a ustedes para... para baña. Para baña. Eeeh... Ok, déjame ver. Ok, 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 motorcycle club, déjame ver, espérate, ahora sí, J-R. Ok, déjame ver, complacido, uy, como dice el loquito eso. Jajajaja, diabe, 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 diabe. Este, con, con cualquier, con cualquier pendejado se vuelve famoso. Este maldito loco, salió con esa loquera, ya dije, y ya dije que es famoso. ¿Qué es? Uy, qué tí que el otro. Todo se pega, nosotros somos contagiosos. di que el di 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 y el miedo que le tienen a la carriera ya . No hay coño. Y los huevos son ney también. Todas las Pero así es, así es que somos No, pero falta tuyo, Melvin, espérate, Melvin, invitarte, diablo, qué pasó, loco ¿Cuáles son? Eh, John Melvin, entra, entra a la organización Lo voy a invitar ahora, lo voy a invitar Ya vengan, directo Ay, sí, ah, sí, usted está aquí, falta, quién que falta, John Melvin Ese tipo, eh Eh, imagínate ese floder Oh, 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 un americano, un americano loco Oh, y liquid paper, eh, un liquid paper, diablo, entiendo, tengo tiempo cuando escuchaba eso, liquid paper El corrector, el corrector Ok, over here, welcome back from vacation Let's take a look at what you find on this planning array Demo, let's go over, qué es lo que esto dice Eh, JR, boca, eh, bote JR tiene una, que la manda a buscar Mira la gym, mira la gym, mira la gym, mira la gym Vámonos Que va Yo me fui Pero vea acá, ¿y quién es que está allá atrás? Concha, ¿por qué se quedó para allá? Dímelo, Leo, ¿qué es lo que tú dices? Leo, comparte ese video ahí en todo Santo Domingo Ajá, estoy en Facebook No, no importa Díganlo, no importa Díganlo, que ustedes quieran Empréjense Uy, más bueno que así Como que él dice, no piensa que ya lo hiciste De que nadie es dueño de nadie Y es verdad Bueno, el tipo ha caído en gracia, obviamente Porque Como él Vive que es un mundo de colores De que si no le mentía nada Ah, pero hay que darle la vuelta a esto A la isla Para el vaina amarillo De que si no le mentía nada No, que hay que darle la vuelta a todo esto Eso es lo que veo Oye, te la haré el puerto aquí Pa' Manhattan, Leo Tan fea y tanto gusto que da Ay, coño Uy Ah, pues llegó uno ya Llegaste, fiera El chori, chori, chori Oye, usa el explosivo para que destruya la cara Obvio Ay Imagínate, está llorando tiene el turbo Ahí está llorando que le falta el turbo Aunque estamos Estamos llegando ya ¿Por qué ustedes están enfocados en Puerto Rico? Ah Estamos aquí ya Podemos Tirarnos y subir por aquí Aquí, aquí donde estoy yo Está comiendo Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué es lo que tú dices? Vamos a darle plomo Se fueron todos Llegué yo ¡Uepa! ¿Y ahora qué? Vamos, vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para allá Mierda, loco Me mataste Me mataste Fue sin Ah, pero que Ah, sí Yo lo quité Pero fue con vaina Con... Con el Secure Surf Diablo, ¿qué fue? Ok, ahora sí Fue con el Secure Surf Que yo lo quité Leo Bell ¿Qué es lo que tú dices? Güey Ah, bueno ¿Y cómo la vaina? ¿Cómo la vaina? Está todo, yo voy a hacer ustedes que entran Porque ya entonces No estamos en nada Estamos ready ya Yo lo quité ya Yo lo quité ya Déjame mandar a buscar mi carro Uepa Ah, pues se pueden montar dos ahí Yo no sabía Ya Andar y pasear Estoy mandando a buscar mi carro Y quiere que no me llegue Por ahí no me preso Por aquí O por allí Si yo sé De donde es que tuve refieres De San Francisco Yo soy ¿Qué necesitas, boss? ¿Algo de ruedas? Ah, que tengo que esperar un minuto Yo sabía Bueno, vayan de camino Ah, una vaina viene 50 segundos Sí, pero faltan pilas Faltan pilas de vallas Todavía No sabemos Oye, aquí está lloviendo Aquí en Los Santos Aquí no está lloviendo Aquí está va nevando Sí, un cabrón Sí, un cabrón Ya sepa Para que sepa Compadre No, no, no I'm on the clock. What do you want? Some wheels? I'll get there. I'll get there. I'll get around. Dani, montate, vamos a buscar el carro mío, que está allí, voy a ir ahora, ah, tú lo viste, oye, lo mismo, se nos ocurrió lo mismo, y dónde rayo que está, ah, pues de aquel lado que está, que mamá, coño, eh, ganó Colombia por fin, porque yo, cuando yo entré a verlo, estaba disqueatrase, ay, ya, 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 ese fueron galante, ya, yo no sé, yo no veía esos tigres como, como motivado, no sé, no veía motivación de edad, ¡Me venga! Bueno, voy de camino ya. Bueno, voy de camino ya. Bueno, si yo no como aro, yo no he comido. Eso es opcional, no es obligado, eso es para los que quieren desacatarse y acaba con todo. Lo cocinaron así con vegetales. Sí, no, a veces, a veces la mamá de uno se pasa, a veces, echándole muchos vegetales, a veces la mamá de uno se pasa, a veces la mamá de uno se pasa. dale motorista si yo sé en el en el menú de vaina si lo único que no puede comprar los snacks lo que te da vida y los chalecos los chalecos los chalecos tienen que ir a donde están las armas vamos a ver lo que encontraste en la isla están listos, voy a tirar otra déjame ver otra más hay 10 helicópteros que hay que explotar vámonos con todo qué di helicópteros qué diablo en mi experiencia capitán su apoyo puede hacer diferencia entre suceso y suceso en operaciones como esta Mr.Rubio ha pedido algo si lo destruyó antes de llegar este es un angle más difícil que quede pero no hay ninguna chance de existir eso se explotó todo en suceso nos necesitamos todos explotar... ¡ay coño! los helicópteros ¡locos! ¡ay mi madre! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale! Se la va a dar bebé. Se la va a dar caco y un charde. ¿Por qué lo? ¿Por qué vayas a él? ¿Por qué diablos? ¿Este cabrón me va a joder? ¡Diablo! ¿Qué fue? ¡Diablo! 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 Esos guardias, esos helicópteros están reforzados, eh Si, dale con todo, vamos a darle con todo Y se la bebí, y se jodieron también Se queda flotando Coño, pero tan lejos Donde diablo que están Ahí Ah, ahí quedaron Ah, no, faltan 3 Ah, ahí Está lejos Tenemos Yo también voy para allá Ahí Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé. Sí. 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 ¿Ustedes están abajo o arriba o qué? Si, si tú quieres. Y si, obvio, ya si. Eh, déjame ver. Oh, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, yo la encontré ya. Está abajo. Déjame ver qué loca. Oh, oh, sí. ¡Epa! Eh, diablo, loco. Yo creo que ese avión lo vamos a nosotros para hacer el golpe. Eh, diablo, qué avión. Eh, diablo, mirá qué avión. No, no, pero ve, vámonos, vámonos, vámonos. Eh, diablo, yo nunca hubiera visto este avión. El RO-86. Eh, diablo. No, 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 no Ya, vamos a llevarlos para allá, para la vaina amarilla. Clase de vuelo. Eh, claro, es ahí. Dani, Dani, cuidado, lo mismo le voy a decir. Tomado con calma ahí. Mira, muchachos, no se lajen. Que estamos bien, que estamos bien. Güey, 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 güey. Güey, míralo ahí. Pero no pasó nada. Ya estamos ahí, ya. Vale. No ha aterrizado todavía. Estamos casi ahí, estamos casi ahí. Coño, es un avión loco. No ha aterrizado, pero hay más probabilidad de ser un avión loco. Y habrá más de ti para llevar más de eso. Velo allí, a la derecha. Es un avión incómodo con manejar, se le ve. Se le ve que es incómodo. Pero nada, llegamos ya. Espérate que va a chocar. Sí. Coge más espacio. Ahora sí. Ahora tiene que darle para atrás otra vez. Diablo. Sí, sí. Desde que yo lo oí ese avión es incómodo con manejar. Se le ve. Mira, mira. Mira el otro dónde va. Mira, mira, mira. Se mató. Es que se jode mucho. Se jode mucho. ¡Epa! Ahí va el avión. Estamos ready entonces. Entonces, ¿qué es lo que? El que tiene el carro mío, que venga a buscame. No, dos nada más. Estoy en el aeropuerto. ¿Qué te apiaron? De carro. Deja ver. Sí, fui yo que cambié. No. Ahora sí. Sí, porque yo le puse el baño. Es caro. Es caro. En el aeropuerto Entra Ah, pues tú estás aquí mismo Ya, lo tienes que decirme Ahora es que voy al aeropuerto Lo voy a ver muy pronto El aeropuerto El de aquí de Boston Y el de Santo Domingo Para arriba, para arriba, para arriba Voy para allá en mi Para que sepa Ah, pero imagínate Yo tengo seis años que no voy Seis años que no voy Ah, pero déjame decirte Porque así estoy yo también Para que sepa Pero yo no encuentro Tú sabes por qué yo no encuentro Porque yo no Yo casi no salgo Ni comparto con gente Oye, mola Ya, 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 ya tuviera Tú hubiera un bufet ya Pero uno encuentra, pero imagínate Todo a su tiempo Todo a su tiempo Y ya, 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 ya Ya, 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 ya Ok, vamos a ver que sí Tres meses Y bajé hasta seis años Ahí Tengo 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 Sorpresa para ustedes En Golpa En Vivo Y en Directo Para Facebook Y para Twitch Nos fuimos Así que Entren Uy Uy Mira De Cayo Perico Heist Compay Si Si Ahí Dale Dale Ay 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 Allá Ay Ay Es hora de hacer tu movimiento, infiltrar el compagno, grabar las cosas y salir a una de las cosas. ¡Puedo poner este gran servicio a ti! a ver pero déjame chequear déjame ver qué es lo que si eso es lo que estoy viendo por lo que no sé cómo rayos hacer esto no, no, espérate, espérate, espérate ah ahora, una pregunta crucial ¿cómo llegas a entrar en el campo? por supuesto, si encuentras las herramientas correctas por el camino, tienes más opciones uy, gustoso as long as you are alive how will you leave? which escape route? ah, estoy haciendo estoy haciendo las planeaciones de cómo por dónde vamos a entrar con qué vamos a llegar cómo vamos a salir eso es ok, déjame ver cómo que lo puedo hacer ok, déjame ver cómo que lo puedo hacer ustedes quieren escapar con el COSACA con el submarino o con el avión vamos a ponerlo con el submarino porque me presenta con el avión porque el avión, tú sabes que es que es enredado el tiempo del día puede hacer toda la diferencia a una operación eh, para que una buena buena no lo vamos a hacer de día o de noche de día claro esto ok, ok, ok tipo de armas ustedes quieren armas sin silenciador o con silenciador normal ok ok, entonces espérate que yo no he llegado ahí todavía ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí no, espérate, espérate ahora sí, ahora sí mira mira, para que estemos todos conformes es lo que yo voy a hacer mira, para que estemos todos para que estemos todos eh, conformes déjame ver si me deja 25% tocamos todos así que ya, ya, ya sabe espérate esa ah, pero mira ve, yo soy un hombre de vaina ve, yo soy un hombre de vaina no, es que no no, no, no no da la opción no, ni a mí tampoco no, ni a mí tampoco el hombre de vaina es en el centro de la isla sabemos que los datos están en un barco que está en el barco y sabemos que el barco está accesible desde un elevador de el rubio que está en el barco en el barco ah, señor Madraza privado wow mira esto esto es esto es esto es esto es algo de la espécie donde nos vamos vamos a ir un poco de la espécie como humanamente posible ahora me gustaría que te iba a ir con ustedes pero te pusiste un regalo en general, ¿verdad? la primera regla de la guerra quiero decir mira esta es ¿qué hacen? ¿qué hacen? la espécie la espécie ok ahora ahora, para ser claros todo lo que le digo son los datos así que, mientras que las las necesidades necesarias te vas a pagar cualquier otra cosa que te sacas de esa madre es más dinero en tu pie el rubio el rubio la mejor ok, señor Madraza debemos comenzar bien 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 cool ah just wanted to say real quick ah I didn't have to come here today I was having like a really good time but ah I wanted you to know that I'm a modern leader I've done the hard work on myself and I'm gonna be there for you cause I respect you and I'm here for you now ok to go get them team señores ustedes se escuchan clarito en la página en la transmisión ah you can make the drop at my house in Vinewood Hills good luck my god they just keep getting younger and dumb well I think we're as ready as we're going to be no, no hay nadie ok oye esto es lo triste esto es lo triste de esto claro porque ahí vamos ya nos vamos por el agua Ah, pero ahí es una vaina de película Bueno, vamos para allá Sí, eso explota Ya lo sabe Ahora está un equipo preparado Uno no se ha dado la mina Vámonos para allá Go to a Rubio Compound Bien enfocado Ay, yo lo vi, yo lo vi Anda la porra Oh, por aquí, por aquí Claro Tiene que haber forma, dale para acá No relajes Oh Diablo, mira eso Sí, pero esos no son enemigos, esos no son... Gente Alrededor de la isla Oh, mira A ver Qué maldito Deablo de la isla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué? ¿No me deja subir? Sí, tartón. Dale para allá, dale para allá. No, no, está bien, dale para allá. Vamos a ver para dónde vamos a subir, porque yo lo veo incómodo. No, por ahí no. No, no, por ahí no. No, no, no. Ha, this is one hell of a way to make a lot of money, huh, Capitan? ¿Qué pasa? Coño, eso es lo que yo veo Diablo, ¿dónde he diado? Mira qué casualidad Coño, ¿qué yo puse esta vaina por aquí? ¿Y pa' vos te van por ahí? Sí, es verdad Ven pa' acá, eh Quédate ahí, quédate ahí Ah, que estos botes son de dos Ya, 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 voy pa' ahí Ya, vámonos Ah, este de cuatro Este de cuatro Mira, este de cuatro ¿Y qué es lo que ustedes están intentando hacer? De que subí contigo usted No, que va Mira, mira No vamos a quedar aquí Diablo, loco Mira, nos quedamos Mierda Ah, no, ven pa' acá Ven, ven Chocanos, chocanos, chocanos Pa' salir Mira, hay uno vigilando por ahí Vamos a tratar a ver si subimos por aquí Espérate, déjame ver Diablo, ¿qué vaina va a incómodo? Déjame ver Qué vaina no deja esta maldita va a ir Mira, eso Ahí, ya Eso es lo que yo hubiera dicho Bueno, señores Estamos feos Móntate aquí Ven, que este de cuatro Es de cuatro, ve Vamos a seguir buscando Coño Si yo hubiera sabido que esto era así Yo hubiera puesto otra Otra entrada Ah, ya, ya Sí, sí, ya Al fin Coño Estaba en desesperante Sí, exactamente Eso se queda en el agua Ay, mi madre Hay pela de gente Cuidado Cuidado Que esto es más complicado Que el conchale Uno no se puede dejar ver aquí Eh, eh Eso es Andala Bueno, malo No, 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 no Va a dañar Va a dañar la misión Ahí viene uno Por aquí atrás Ay, mi madre Ay, mi madre Oh, sí Podemos entrar Sí Déjame ver Yo creo Sí, yo creo que sí Ah, tú lo has tratado Oh, sí De verdad Tiene razón También está todo Ay, mi madre Vienen pela de tigre Vienen, vienen, vienen Detrás, detrás El motorista Oye Ya lo sa Ya Chacho Sí, vamos a los carros En los motores De donde sea Porque imagínate Sí, vámonos Porque Así es un lío, loco Vámonos 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 por favor no ay mi madre nada más que da una sola vida son pilas de gente ya me van a diablo me jodieron me jodieron no quedan ustedes tres o sea estoy yo fuera porque me jodieron a mi ahora va a depender ahora va a depender bueno por lo menos llegaste ahora cuídate de adentro diablo me agarraron a mi si el famoso callo perico dice que entre ahora que entre o la información imagínate como la primera vez yo no sabía no te deje entrar ah exactamente quita el vehículo ahora si a ver para allá ah pues no te deje entrar ocho 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 hay jugadores que son unos montos haciendo esta vaina llego uno ahí llego J-R ya entraron vamos a ver que es lo que hay entraron esta es película ahí hay ay mi madre eh diablo ayo 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 ay mi madre cuidado que anda un tipo reforzado ese mismo que tienen que tener cuenta que se está reforzado ay mi madre que maldito bobo ah melo ahí, ahi quedo si se la bebió ahi quedo oh joda, se nos fue la llave la llave ahi si ay coño, ay coño jr, cuidado si, 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 cubrelo, cubrelo, cubrelo coño quiere chupar lirio, hijo de puta maquete, te muevo no si, se, silencio me querete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ah, la vaina es redado esa Es una vaina es redado Él va a tratar Se la va a beber Tómalo con calma Lo bueno Lo bueno es que no hay tiempo Que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Lo bueno es que no se puede tomar el tiempo que uno quiera Gracias. 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 Atento a checha. Si. A las 5 de la tarde. Si. Allá es una hora más. En el invierno. ¡Ay, caray! 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 que se pase bien yo estoy solo en la sesión déjame invitarlo si, déjame invitarlo como ustedes por eso no cuesta mucho lo de lo del snacks no cuesta mucho no cuesta mucho no cuesta mucho bien ustedes han tenido mujeres boricuas han tenido novios boricuas no cuesta mucho con el hermano tuyo con el hermano tuyo te lo pegan sí, así que eso no, no me lo hicieron pero que que te digo no, no, no ya te fuiste poniendo un ejemplo porque yo sé que es así espérate déjame ver la crica la crica chacho bueno, te lo han dicho espérate aquí a la armería a comprar los chalecos es verdad una gota de manteca una gota de manteca ajá una manteca sí hay muchas hay muchas hay muchas que son bonitas donde no tienen nada bueno oh ya sí, sí, sí yo te yo tú dices tú dices meet me ve oh hinge yo mira scout meet me eh 24 horas creo que hay que llamar una chispa yo la trate pero no no me gustó porque hay muchas aplicaciones que te te dicen que tienes que pagar y vainas eso a mí no me gusta yo sé yo he usado muchas y he conocido también y no saben ni cómo se llama no me gusta en lo que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!